Hola amigos, bienvenidos a otro video de Make a Fit. Yo soy Maximiliano Sánchez. Yo soy Luis Lucero. Y el día de hoy Luis Lucero es acerca de la alimentación en niños. ¿Así es? Así es Max. El día de hoy quiero empezar con unos datos que ya hemos hablado anteriormente. Que es, uno de cada 20 niños padece sobrepeso de obesidad y uno de cada 8 niños puede ser desnutrición. Estos son menores de 5 años y estamos hablando de población en México de acuerdo a los datos de la UNICEF. Entonces, también esto yo lo vi muy común en mi servicio social, cuando estuve en el centro de salud, evaluando a los niños. Que me da cuenta que estaban muy fraquitos o estaban muy pasados de peso. Entonces, pues sí es algo preocupante Max, porque a pesar de que los niños son los más importantes para los padres, muchas veces no tienen el conocimiento de cómo alimentarlos realmente bien. Los alimentan, pues sí, la forma que estén correcta, pero muchas veces no es la mejor, que es la más correcta. Ok, bien. Max, tú te has dado cuenta aquí en la ciudad, ¿cómo ves a los niños? ¿Cómo piensas que es la alimentación que les dan sus padres a ellos? Bueno, que fui a muchos niños gorditos y creo que, pues es mala alimentación porque, como lo hablamos en los videos anteriores, la gente que tiene la creencia de que si está gordito está sano. Porque van a dar su famoso estirón, ahí tienen su reserva de energía y da su estirón y se van a compensar, así que lo más común que escuchamos. Pero sí tienen razón, es algo muy malo y lo repetimos, estar pedito, estar gordito o como lo quieran ver, no es saludable. Te voy a hablar sobre algunas características de la alimentación o cómo debe ser la alimentación de los niños desde que nacen hasta que ya van a la primaria, secundaria. Primeramente, vamos a hablar de la alimentación de los niños recién nacidos. Su único alimento que debe ser es la leche materna, la que no se mantiene exclusiva durante 6 meses. Esto es porque el cuerpo de la madre va a conseguir los nutrientes necesarios para que el niño se desarrolle de la mejor manera. Además de que le va a dar inmunolubulinas que lo van a proteger de enfermedades. No es que no se va a enfermar nunca, sino que las enfermedades que tenga van a ser con menor la edad que un niño que se ha dentado con fórmula únicamente. Y sí existen casos en los cuales un niño puede tomar fórmula, pero son casos muy especiales. No es así de que pues le doy la leche materna, pero ya me voy a ir al trabajo y ya me lo leo con fórmula. Se puede extraer la leche materna con extractores o manualmente para que el niño tenga su alimentación necesaria y correcta de la tutoria del día. Posteriormente a los 6 meses ya podemos incluir otros alimentos y existen guías y pautas para introducirlos. Que no es de que ya el niño tiene 6 meses y ya le voy a dar su vaso de leche y su huevo revuelto. No, aquí hay que seguir la guía. Anteriormente se decía que únicamente se empezaban con verduras y llevamos a los siguientes alimentos. Frutas cereales, mucho reto animal y todos son derivados. Pero hay nueva evidencia que dice que los niños pierden el reservado de hierro. Entonces ya introducimos también a la leche de vaca, el huevo o cítricos. Esto porque su tracto digestivo no está adaptado para digerirlos correctamente y en otros casos puede saludar a alergias que van a perseguir toda su vida y ya se pueden poner en riesgo de su vida en ese momento. Posteriormente al año de vida ya se pueden introducir todos los alimentos sanos, bueno, todos los grupos de alimentos mejor dicho, pero de igual manera pues con preparaciones correctas porque a un niño pues no le vamos a dar suficiente, ¿verdad? Sí, preparaciones altas de acuerdo a la verdad, ¿no? A la consistencia como yo he dicho, para que pues como no tienen los dientes sea fácil la ingesta para ellos. Existen técnicas de alimentación que se le van a hacer dependiendo al tipo de madre que quiere dárselas. Que no es que yo digo, esta está correcta, son diferentes autores como tú, uno lo mencionamos en un video. Y ya de acuerdo también a la persona que esté dando las indicaciones como a la madre a ver cuál es la que más se da para él para que pueda de esa manera encontrar a su niño, ¿ok? Posteriormente que el niño ya está un poco más grande, ya a la escuela, en teoría o al kinder, ya puede comer todo tipo de grupos de alimentos, pues aquí su dieta sí va a ser un poquito más, por decirlo, complicada porque sabemos que los niños no siempre quieren comer lo que les damos. Entonces, pues también hay que tener cierta, cierta mania, por decirlo, para poder alimentar. En este caso, en la preparación, nos podemos recordarles con sus platillos, con sus personas favoritas, para que les damos un shred con los hot cakes de espinaca, un hot que también es verde. ¿Y qué tan bueno es eso? Si, por ejemplo, cuando le das, le preparas al niño y después llegan a otro lugar y le haces preparado así. Sí, tendríamos que cumplir esta parte. Sí, pues hay que hablar con el niño, que es el que, pues, al menos nosotros como padres, o en este caso hipotético, sí podemos hacerle eso, pero que no porque no tenga esa preparación, el alimentario no va a ser igual de sano. Entonces, también aquí, que va a depender del niño, también, que, pues, no nos haga fruto, naturalmente, para poder estar alimentando. No hay que forzarlos, también, en esta etapa, a comer los alimentos de más, porque podemos desagradar, o bien, estas enfermedades de superpeso, de obesidad, o también podemos forzarles cierto rechazo de un alimento. Porque, de tanto estar obligando de que te lo pones, te lo pones, pues, va a tener, pues, negar, pues, va a tener emociones negativas con este alimento. Y, de igual manera, pues, si el niño ya se ha ido con la poción, pues, hay que, pues, ok, yo el teléano, posiblemente si quieren consumir más, pero vamos a dar un poco más. Y, pues, darle las porciones adecuadas. También hay platos especiales para niños que tienen un poco más de divisiones, más pequeñas, para no bajar lo de comida. Entonces, pues, a los niños, no hay que obligarles a comer, hay que dejar que coman lo que quieren comer, posiblemente, pues, la cosa que publica más, en cada caso, también, de vida de niños. Bueno, Marcelo, te voy a hablar sobre unos puntos claros para tratar de mejorar la alimentación de nuestros niños. Primero, hay que evitar las distracciones. Sabemos que los niños se distraen muy fácilmente, ven algo pasar, o se distraen con otro niño. Entonces, pues, primeramente, en casa hay que evitar tener la televisión decidida, o tener una televisión en la cocina. También hay que evitar que tengan juguetes, porque van a preferir jugar que comer. Entonces, aquí vamos a recuperar su consumo. Hay que evitar darle prensa a los niños, porque, si no, cuando no se los demos, no van a querer comer ese alimento. Es decir, que comete las bebidas y te pongan un chocolate al rato. O hace el aseo y te pongan un chocolate al rato. Si no se los damos, ya no lo van a querer hacer. Entonces, van a empezar a igualar esas acciones, como que, si antes estaba bien o está mal, ¿qué está pasando o no? Y otro punto muy importante es incluirlos en las comidas, en las preparaciones. Te pueden ayudar a poner la mesa, a lavar los alimentos. De esta manera, ellos sientan que participaron mucho en la comida y sientan ganas de consumirla. Son unos puntos rápidos, Max. Creo que pueden ayudar a mejorar la inclusión de los niños en la comida y su apego a ella. ¿Quieren hacer alguna duda o pregunta? No, pues me pareció muy interesante esos puntos. El que más me parece interesante es incluirlos en la preparación para que estén, pues, integrados y tengan un apego, no solo a comerlos, sino a involucrarse en todo lo que va a ser el proceso de cómo vamos a llevar a cabo nuestra alimentación. Y esto es algo que, pues, muchas veces nos dicen, vete a reaccionar, vete a reaccionar. O sea, no es que estén ahí contigo en el fuego, sino en una zona segura. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y también seguirnos en todas las redes sociales. Todos somos Megufitmx.